Hola que tal amigos de youtube, aquí les saludo una vez más, y bueno en el video de hoy les traigo stickers para whatsapp, estos stickers son de famosas, entre ellas Rihanna, Arianna y Gilly, y pues son stickers que están enfocados para mujeres, es decir ya que pues son frases que usan las mujeres, ok, y bueno abramos la aplicación para que vean cuáles son los stickers, y bueno aquí pueden verlo, y bueno si ya viste mis videos anteriormente déjalo, descargalo y disfrutalo, de lo contrario te invito a que veas el video completamente hasta el final, lo primero que tenemos que hacer es ir a la reducción del video y dar click al enlace que dice descargar el sticker, te va a mandar a la siguiente pagina que es esta, te aparecerá la siguiente, presionaras el botón verde que dice el download y la descarga del sticker comenzará automáticamente, ahora te vienes a tu sector de archivo, a tu carpeta de descargas, ubicas el archivo que recién descargamos, le das click encima, eliges aplicaciones, y eliges sticker maker, y el sticker se portará automáticamente la aplicación, ya solo por último le darás en añadir a mi librería y añadir a mi whatsapp, y ya te va a aparecer en tu whatsapp, y bueno amigos eso será todo, espero les haya gustado el video, denle al like, suscríbanse, nos vemos, hasta la próxima.